Hola que tal amigos, como están? Mi nombre es Giancarlo Ríos para los que no me conocen y sean bienvenidos a un nuevo video en este canal Bien amigos, hoy les quiero compartir una herramienta que uso bastante la verdad y es para pasar archivos de mi celular a la computadora o de mi computadora al celular o de celular a celular o bueno, de un dispositivo a otro la verdad que eso es una herramienta bastante útil porque yo tengo un dispositivo iPhone pero uso una computadora con Windows y como sabrán los usuarios de Apple tienen un ecosistema muy bien elaborado ya que un iPhone con una Mac se les facilita pasarse los archivos mediante lo que es Adler en este caso vi yo como dispongo un celular iPhone pero una computadora de Windows es un poco tedioso estar conectando los cables para pasar y todo un rollo la verdad así que esta aplicación es bastante útil para evitarnos perder un poco de tiempo de estar conectado a los cables y hacer una transferencia directa mediante wifi ojo con esto que para pasarse los archivos es necesario que los dispositivos que vamos a usar estén conectados a la misma red ojo que aquí no importa que si tu dispositivo es Android o iPhone normal puedes hacer este proceso en cualquier dispositivo yo sé que existen bastante aplicaciones que hacen lo mismo pero de todas las que probé esta es la que me resulta la más sencilla y más fácil y sobre todo más rápida y eficiente para hacer este trabajo bien, sin nada más que decir vamos al ordenador bien amigos lo único que tenemos que hacer es escribir en nuestro navegador snapdoc.net y se nos va a abrir esta página interfaz muy sencilla la verdad y como ven ya detectó mi iPhone conectado a la misma red wifi ahorita van a ver mi pantalla lo pondré a grabar ya estoy en el navegador zapari y ingresé a la misma página como ven ya detectó mi computadora aquí Windows y ahora lo que para pasarnos un archivo es tan fácil como ir darle click al icono en este caso con mi celular y voy a escoger una foto por ejemplo esta fotografía de acá bien amigos como pueden ver ya me apareció el mensaje que es que nos dice ignorar o descargar nosotros lo que vamos a hacer es darlo a descargar descargar y ya tuviéramos nuestra fotografía en nuestro celular y nos vamos a la gestión de archivos y como pueden ver ya está la fotografía aquí ya lo podemos compartir en nuestro Instagram en cualquier red social que nos atuquera ahora lo que vamos a hacer es pasar un archivo de mi celular a la computadora y es tan fácil como darle click al icono de la computadora irnos a nuestra fototeca y escoger el archivo que queremos pasar en este caso esta fotografía listo y va a empezar a hacer la carga y como verán en nuestra computadora nos sale el mismo mensaje y le vamos a dar a doble y listo ya tuviéramos nuestra fotografía en nuestra computadora tan solo en unos pequeños pasos si rápido, fácil y sencillo bien amigos como vieron es fácil, rápido y sencillo hacer este proceso y ahorrarnos un poco de tiempo en estar conectando cables y hacerlos de una manera más sencilla y más eficiente por así decirlo recuerden que esta aplicación funciona tanto para Android como para iPhone o cualquier dispositivo que esté conectado a la misma red Wi-Fi ojo con eso que tiene que estar conectado a la misma red Wi-Fi para que el programa detecte los dispositivos que están conectados en ella y nada más amigos hasta acá el video de hoy espero les haya gustado ya saben que si fue así pueden darle manita arriba dejar su precioso like suscribirse al canal y activar la campanita si es que les gusta este contenido y nada más agradecería que compartan este video si les resultó útil y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!